Y ahora, gente bonita, lo que todos estaban esperando Vía María, la turbulencia San Juanera Número 1 del Perú Gracias Alberto Megarejo Amar Producciones Díselo Sentimiento y amor Para quien va a dar tu corazón Ya llegó Tenís quedado El de la Pluma Dorada En su club San Mirón Sí Son, son, son Locuras totalas que envía María Para bailar Aleimut de este canta Dime la verdad Escúchalo Quisiera que tú sepas de la verdad Que estoy enamorado de todo Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruzaré en mi mente No deprecio porque no me quieres Pero también cruzaré en mi mente No deprecio porque no me quieres Y la mano para arriba cantamos fuerte Ya no me tengas más sufriendo así Por el que esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Por el que esta ilusión la crecerá Después será difícil olvidar Por el que ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Por el que ya he sufrido por ser llorado ¿Dónde está el grupo? Manzela y Luna Buya Y si me quieres amar Quédate conmigo Y si no Para marcharme de tu vida para siempre Mi amarilla Arriba en Salmancita La chica soltera es un grito fuerte Quédate conmigo Alberto Melcarejo Apar Producciones por todo el Perú Y estamos conmigo Villamaría Lo que todos estaban esperando Quisiera que tú sepas la verdad Estoy enamorado de todo Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti Por el que tanto daño le hago yo Si no para alejarme yo de ti Por el que tanto daño le hago yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruzaré mi mente Tu depresión porque no me quieres Quédate conmigo por siempre Pero también cruzaré mi mente Tu depresión mujer Quédate conmigo por siempre Porque es angustial Quédate conmigo por siempre Será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¿Cómo hice? Digo Boise Digo que quiere Digo que quiere Digo que quiere Digo que quiere Sabor, Sabor, Sabor ¡Sabor! ¡Un grito la mujer! ¡Sandiras al sol! ¿Quiénes son los más alegres de la noche? Los hombres o se mujeres ¿Quiénes son los más alegres de la noche? ¿Los hombres o las mujeres? Ella llegó y está aquí para ponerte a bailar